hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos diom 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 se ha revelado el motivo del regreso de hazal kaya que mantuvo en secreto volvió a vivir con kagata y ulusoy entrada en una noticia filtrada recientemente a la prensa el repentino regreso de hazal kaya a turquía desde el país donde llevaba mucho tiempo viviendo una vida aislada causó grandes repercusiones el famoso actor finalmente explicó el motivo de su regreso en una reunión y se dice que pudo haber decidido unir su vida con kagata y ulusoy nuevamente las declaraciones que hizo hazal kaya en esta reunión a la que asistió causaron gran sorpresa tanto en sus fans como en el mundo mediático entonces detrás de este regreso sorpresa de hazal kaya hay realmente planes de vivir con kagata y ulusoy regreso al pasado los caminos de hazal kaya y kagata y ulusoy hazal kaya y ulusoy alguna vez fueron una de las parejas de las que más se habló en las pantallas su armonía en la serie de televisión que protagonizaron juntos y el fuerte vínculo que reflejaban con el mundo exterior hicieron que la base de fans del dúo aumentará día a día sin embargo después de que terminó la serie ambos actores participaron en diferentes proyectos y sus trayectorias profesionales divergieron sin embargo los rumores sobre la continuidad de la amistad entre ambos nunca desaparecieron el regreso sorpresa de hazal kaya a su país recientemente y los rumores que lo rodean trajeron a la mente la pregunta de si viejos amigos se volverán a reunir la reunión donde hazal kaya explicará los hechos detrás de su regreso nos dejó sin aliento declaraciones hechas en la reunión hazal kaya acaparó toda la atención con las declaraciones que realizó en rueda de prensa el exitoso actor afirmó que su regreso a turquía se debió a motivos personales sin embargo algunas de las declaraciones que hizo en las últimas partes de su discurso reforzaron los rumores sobre su viejo amigo y colega cagata y un uso y mientras hablaba de las importantes decisiones que tomó durante su proceso de regreso kaya se abstuvo de dar más detalles a sus fans y a la prensa sin embargo en su declaración a la comunidad enfatizó que desea un gran cambio y un nuevo comienzo en su vida hubo algunas cosas en mi vida que sentí que faltaban por un tiempo decidí que necesitaba encontrarme aquí de nuevo en estas tierras dijo kaya dejando claro que el motivo de regresar al país no se limitaba a solo carrera estas declaraciones provocaron comentarios de que la posibilidad de reunirse con kagata y ulusoy podría ser una razón de peso papel de kagata y ulusoy la pregunta más importante que me vino a la mente con este regreso fue haz al kaya regresó a turquía solo como un paso en su carrera o tuvo una relación personal con kagata y ulusoy aunque el nombre de kagata y ulusoy no se mencionó directamente en la reunión las palabras de haz al kaya de que quería reunirse con sus antiguos socios comerciales llamaron la atención en este punto se empezó a discutir si kagata y ulusoy volvería a participar en un proyecto con haz al kaya muchos productores y directores notaron la química del dúo en proyectos anteriores y a menudo se hicieron ofertas para reunirlos sin embargo hasta el momento no se han dado pasos en esta dirección con el regreso de haz al kaya parece posible que estas ofertas vuelvan a estar sobre la mesa que pasa realmente entre haz al y kagata y aunque se hicieron preguntas sobre una relación directa o planes de reunirse en la reunión haz al kaya evitó dar respuestas claras a tales preguntas sin embargo según algunas fuentes que asistieron a la reunión la incertidumbre y la actitud misteriosa de haz al kaya en sus discursos señalaron nuevos acontecimientos con respecto a kagata y ulusoy el prolongado silencio entre los dos actores sobre su vida privada ha provocado un aumento de este tipo de comentarios en la conferencia de prensa haz al kaya dijo estoy abriendo una nueva página en mi carrera y mi vida personal sus declaraciones ahora sé mejor lo que quiero de la vida indicaron que su regreso no era solo profesional que dicen los fans los fanáticos del dúo están divididos en dos ante estos desarrollos en las redes sociales mientras que algunos basan el regreso de haz al kaya a turquía exclusivamente en sus planes profesionales otros consideran más probable la posibilidad de revivir sus antiguas amistades con kagata y ulusoy los rumores de que los dos actores nunca han sido inseparables a lo largo de los años hacen que este regreso sea aún más significativo ha habido muchos comentarios y especulaciones sobre este regreso en las redes sociales los fanáticos dicen que el motivo del regreso de haz al kaya no es solo una serie de proyectos y que la posibilidad de reunirse con kagata y ulusoy es más fuerte las discusiones sobre este tema en plataformas como twitter e instagram revelan la magnitud del incidente en conclusión el regreso de haz al kaya ya ha creado muchos signos de interrogación aunque las declaraciones que hizo en la reunión no dieron una respuesta clara los aficionados y los medios piensan que puede haber planes de reunirse con kagata y ulusoy detrás de este regreso es motivo de gran curiosidad saber si en los próximos días habrá algún proyecto en el que los dos actores participarán juntos o habrá novedades sobre su vida privada aunque por ahora no hay una declaración oficial de haz al kaya y kagata y ulusoy parece que en el mundo de las revistas se hablará de la posibilidad de que los dos nombres vuelvan a unirse durante mucho tiempo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y